bueno miren entonces aquí seguimos explorando de nuestros montes como pueden ver miren por acá van las bichas y los bichos regálenme ese like por favor para el vídeo y suscríbase y entonces y la gorra no se la van a dar a claudia nelson y la gorra que traía la que dijo que aquí pues no y que se hace sombra también está uno de vamos vamos que vamos lejos sí 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 y ahorita más no allá 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 es otro pues tiene el son las cosas este porque será que está esta chamacona nelson siempre le tienen que usted no traía su media naranja no la saca que no sé qué por qué es la verdad esta quebradita una tardía otra parte otra parte otra parte otra parte hoy ya que ya que hay un goberniz la goberniz qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa abajo están los huevos la abuela ahí abajo están los huevos a la niña señora sí le gustan los huevos ya los ha comido claudia ya los ha comido bien a usted le dice miren qué bonito miren qué bonito la flor de este como lleva la gachura de este el buco un hiệnito de los huevos para que pueda volver a andar con la gachura como le dijo pues sí que muy abajo no pero es el plan no no tampoco Tienes que ver solo para abajo, mira el suelo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Estaba girando la vega donde la amarró con la otra. Hoy tenemos dos ostentos. Sí. Mamá Daisy ya no quiere andar en los canales. Así que lo voy a sentir. Van a estar bajo mis órdenes. Pero sí, yo les voy a traer de todo. Ahí les traigo vasos. Que les traigo chorrocola. Que les traigo chudos. Que les traigo todo. Chocolate también les traigo Nelson. Ahí va el chocolate. Tengo ganas de tomar chocolate. Vaya no te digo pa. Vaya. Aquí llevamos vainilla también. Ella es valiente. Leche también llevamos. Leche. Es que es valiente. Vámonos. Es que lleva familia de Rafa Jorge. ¿Quién? Con apellido lo lleva valiente. Ah. Huey. No. No. Ya está al otro lado. Le está valiendo la punta. No. Y el gusanito lo traía aquí. Mire. Aquí lo estaba jalando yo. Solo dile así. No. 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 Oye. Oye. ¿Cómo le das? Esos chiles. Estas pican. Cuando uno le pega. No. Hombre. Hubiera visto. Mi papá una vez. Me pegó. Pero con esas cuerditas. Que traen unas sillas. Que hay. De cuerditas. Que son puro hule. Y unas que hay de recostadero. Así. Sí. De esas. Hice una chelilla de cuatro hebras. Ja. Piada. Esa chiles. Lo revienta. No. Nada había hecho. Yo nada había hecho. Pero como decir. Los papás así lo corrigen a uno. Siempre. Pero le sirve a uno. No. No. Fíjese que quiero ver. Ni me acuerdo. Eso sí. No me acuerdo por qué. Me pegaron. Pero sí. Me pegaron esa vez. Y me lo reventaron. Mi papi un día. Conocé a esos chiles. Sí. Le digo. De esos te van a caer. Le dijo. De esas te caían antes. Ah no hombre. O sea que usted ni los pudo. Yo me acuerdo con los bichos. Que nosotros hacíamos arcos. Y hacíamos flechitas. Este es bueno para ir a cangrejear. Ah. ¿Cómo? ¿De bocado? ¿O qué? No. Ah. Se llamaba. Ah. Y ahí viene para arriba. Despacito. 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 Si lo viene jalando. Medio que lo toco. Cuando siente que lo prende. Lo va jalando. Así. Hasta que sale el cangrejo de fuera. Y pum le cae encima. Sí. Va. Chévere. Démosle pues. Vamos a cangrejar. Mira la paga. No le creen nada esta Claudia. A usted Nelson. ¿Y por qué era? Porque será. Ellos ahorita lo que andan. Van a de un sapón. Uy. Vaya ahí está el palo de canal. ¿Qué dijo Nelson? Ya. Hasta los dos le iba de acá. Vaya dijeron ustedes pichos que no había camino. Miren ve. Es que en verano hay camino hijas. De Dios. En invierno sí. Porque ahí está la maleza bien grande. A usted está diciendo que es tuc tuc. A usted que en la moto. A moto. A moto. La Claudia que en un tren. No, no, no. Y la hago yo que en un palito. No dijo nada. Nelson dijo que en una carreta. Nelson dijo que en una carreta. Sí. Le hago la pitiada y yo hasta el suelo casi. Trabada había quedado. Es que no. Pues yo mira que era un palito. Yo nunca pensé que le iba a agarrar el voladito. Ajá. Es que me picó. Pero hasta por dentro me iba doliendo. Si doble. Es ahorita que venías o ya? No ahorita. Pero así hasta por dentro me doble. Es la ponzoña. Era este quizás una cazampulga. Ah, sal demonios. Sal. Nelson. Se han demoniado esta bicha. Sáquenselo. Para la manra. Tírenla al suelo. Sal. Encima. 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 Ahí está. Ya le está saliendo. Ya le está saliendo. Por bajo le salió. Uy. Cuidado Claudio. Se te va a transmitir. Se te va a transmitir a vos. Ven ya. Ya le salió. Por bajo le salió el demonio. No. Jejejeje. Que te nepo. Yo quería gritar. Jejejeje. Jejejeje. Ay no. Ahora vamos allá. Va. Este. Hay una sombra ahí ve. Y ahí donde está Nelson también. Y allá. Miren el tronquito. Ya le salió bonito. Allá vean donde sentarse. Si hay también. Hasta esponja. Esto no nos va a picar eso. No. Eso no pica. Y nada. Démosle pues para las piedras. Pues vámonos a la quebrada. Vámonos. 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 Va. Ah es cierto. Ahí está el potrero. Nelson. Mira ahí está un morrito. Bonito para capiruchos. Sí. Ajá. Ese. De estos morritos nosotros. Hacemos capiruchos. Miren gente. De esos. Esos morritos que se quedan así chiquiticos. Nosotros hacemos capiruchos. Nosotros hacemos capiruchos. En mi casa. Cachuchas nuevas. Era que mañana delante ni atrás. Ajá. Ahí está. Y ella va a quemar toda la chocoya. Pero es que Claudia atrás anda cachucha. Por eso. Ajá. Vámonos pues. ¿A dónde? No, aquí no. No, pero el domingo querían ir los bechos allá abajo. Demole. Y querían ir hacer un zapato. No, ahorita, demole. Vamos el domingo. Cuando vieron días de esto, pues allá y vamos a ir a su zapato. Vamos a ir a pescar. Estas bechas tienen que hacer unos videos allí. pescando vamos a ver quién es más pesca esta chica tienen que ir a pescar vamos a ver quién es la más perrona para pescar pues sí veo que veo que las tres son perronas no está creo que no están perronas no están perronas vaya ustedes para chacaliñar buena esta bicha va tres agarroba a la edad a usted manda bueno miente vamos a echar los hechos choco rock colon